Hola, ¿cómo están? Soy Agustín Curán, estaremos representando la provincia de Santiago del Estero en la muestra gastronómica del Neo Workshop 2018, realizarse en la ciudad de Córdoba el 21 de noviembre en el Hotel Holiday Inn. Participaremos cocineros de todas las provincias, así que seguro, seguro compartimos una gran experiencia. Les mando un fuerte, fuerte abrazo desde la Madre de Ciudades. Chao.